Los candidatos a la presidencia de la Junta de Andalucía para los próximos comicios electorales al Parlamento Andaluz del 19 de junio por parte del PSOE por Andalucía y Adelante Andalucía, Juan Espadas, Inmaculada Nieto y Teresa Rodríguez respectivamente, se comprometieron ayer con la comisión de cierre del vertedero de Nerva a trabajar por la clausura de la polémica instalación en la nueva legislatura. Lo hicieron a las puertas de los estudios de Canal Sur en la isla de La Cartuja, Sevilla, antes de iniciar su participación en el debate decisivo y tras recoger una carta pidiéndoles el cierre del vertedero de residuos tóxicos y peligrosos ubicado en la localidad minera desde hace 25 años con millones de toneladas de residuos enterrados en su interior. Bueno pues junto con el pueblo de Nerva y la comarca exigimos el cierre del vertedero ya, no queremos un cierre ordenado como se está diciendo sino la orden de cierre como dicen los activistas de la causa allí en la zona. Nerva ya ha pagado bastante por el desarrollo industrial de otros y tienen derecho a un desarrollo propio y a la salud ambiental y salud social de sus habitantes y por tanto exigir el desmantelimiento inmediato del vertedero y un plan industrial para generar empleo también restaurando la zona y generando otro tipo de empleo que sea saludable y compatible con la vida. No podíamos entrar al debate sin pasar por aquí y sin saludar a los compañeros que llevan esta dignísima reivindicación que tiene que convertirse en un compromiso de gobierno para que Nerva no siga siendo el vertedero que todos conocemos y puedan pasar ya después de décadas de mantener esa reivindicación si que se le haya echado cuenta. Aquí estamos desde por Andalucía para sentarnos a su lado de la mesa cuando estemos gobernando. Vecinos y vecinas de Nerva tienen mi compromiso como ya se lo trasladé a su alcalde y a la plataforma que el complejo medioambiental de Nerva tiene que dar por finalizada su actividad y que por tanto con un plan bien hecho y con participación de los vecinos y vecinas de Nerva lo conseguiremos muy pronto. Para eso trabajaré si tengo la confianza de los andaluces y también de los vecinos y vecinos de Nerva. Gracias. Bajo el lema vertedero de Nerva la humillación de un pueblo los representantes de los colectivos que integran la mencionada comisión tratan una vez más de alzar la voz solicitando que la resolución del cierre del vertedero sea una realidad lo más pronto posible así como de que esta problemática interminable forme parte del debate. A los tres candidatos de las fuerzas de izquierdas únicos en acercarse a las personas que se concentraban a las puertas de la radiotelevisión pública andaluza se les hizo entrega de una carta en la que se abordaba la situación insostenible y se le pedía su compromiso para que durante la próxima legislatura que comienza después de las elecciones sea la del cierre definitivo de la polémica instalación. Bueno no hemos venido aquí a pedir mejoras salariales ni siquiera mejores condiciones laborales reclamaciones muy justas que vienen a pedir los compañeros hemos venido a dejar clara nuestra voluntad otra vez ese compromiso que tenemos con Nerva con la causa de Nerva para que de una vez por todas se cierre el vertedero. Muy emocionante como Teresa Rodríguez, como Inmaculada Nieto, como Juan Espada se han parado mostrando la cercanía al pueblo y como los demás partidos ninguno ha tenido la dignidad de pararse con nosotros especialmente durante el presidente de la Junta de Andalucía que ya nos traicionó cuando fuimos a la puerta del parlamento y mandó un espía a grabar lo que estábamos haciendo y hoy una vez más nos ha dado la espalda. Bueno estamos satisfechos sobre todo es un poco triste, lamentable que se han parado prácticamente todos y el del Partido Popular ha entrado y no ha tenido lo que es el respeto a un pueblo que se desplaza desde Nerva para pedirle simplemente que este vertedero ya hay que cerrarlo y no ha tenido el mínimo detalle por lo menos para recibir danos las buenas tardes y simplemente nosotros lo que le vamos a transmitir es que este vertedero hay que cerrarlo ya, entonces nos parece lamentable. Por otra parte pues aquí tiene una parte de la cuenca minera, tiene una parte de otros colectivos que o es por el diálogo o es hablando o no vamos a conseguir nada más que confrontación y como se suele decir a ríos revuertos siempre la ganancia baja por los pescadores y este vertedero que lo sepa que lo vamos a cerrar. Y hoy teníamos que estar aquí a las puertas de Canal Sur antes del último debate electoral para pedirle el compromiso a todo aquel que se quiera comprometer con Nerva de que tiene que cerrar el vertedero, que le tiene que poner fecha ya al cierre del vertedero. Está claro lo que hemos pedido, está claro lo que hemos demandado, la manifestación que hicimos en la puerta del Parlamento y hemos recibido la callada por respuesta del Gobierno andaluz. Y hoy le venimos a demandar y estamos aquí, visible, de manera pacífica como están todos los compañeros de otros sindicatos y de otras actividades del sector público andaluz, reclamándole a todo aquel que se está presentando a estas elecciones las soluciones precisas. Para todos estos compañeros, por supuesto. Para Nerva también. Y por eso estamos aquí esta tarde. Ni más ni menos, para que se comprometan. Veremos a ver quién se acerca y quién se compromete con el pueblo de Nerva. Que es lo que venimos hoy a hacer aquí. Vamos a seguir pa'lante. Mensaje a la empresa, no se piense que esto se ha desinflado. Mensaje al Gobierno andaluz, salga el que salga, no se piense que Nerva sea aburrido porque no nos vamos a aburrir y vamos a luchar hasta el final para conseguir nuestro objetivo. Hoy estamos aquí en Sevilla, en las puertas de Canal Sur, para hacer la entrega de una carta, de un escrito a los portavoces de los grupos que participan hoy en el debate, para intentar de una vez por todas que se cierre ya de una vez el vertedero de Nerva. La intención es que se cierre en esta legislatura. Que en esta legislatura se comprometan todos los grupos en poner negro sobre blanco el cierre inmediato del vertedero en estos cuatro años. Bueno, pues estamos aquí apoyando lo que pensamos que es una causa muy justa, que es que Nerva, un pueblo con historia, con tradición, con arte y con cultura, pueda tener un futuro más digno del que tiene hoy en día. Que es recibir la mierda de toda Europa, no solo de las provincias colindantes. Estamos aquí para defender los derechos de los trabajadores del vertedero y defender ese futuro limpio y verde que queremos para Nerva. Nada más que eso. Esto, bueno, yo creo que ya va siendo hora de que los políticos vayan tomando nota de que estamos hartos ya de tanto soportar que nos lleven toda la basura de todo el mundo allí en nuestro pueblo y que, bueno, ya es hora de que ellos pongan una fecha final a este vertedero. La entrega de la emisiva se hizo desde el convencimiento de que es el momento en el que los candidatos, dejen clara su posición ante los andaluces después de la petición realizada desde la comisión por el cierre del vertedero y se comprometieran públicamente a la clausura de la instalación durante el próximo mandato. Además de mostrar su firmeza, su compromiso y solidaridad para poner fin a esta injusticia, esta desazón y este hartazgo que les acompaña desde hace 25 años.